La azucarera Casa Grande en beneficio al deporte de nuestra comunidad apoyó al Colegio Casa Grande con motoniveladora para el mejoramiento de la pista atlética. Sí, bueno, ante todo queremos agradecer, sí, muy de veras a los señores de la empresa Casa Grande por su apoyo incondicional hacia nuestra institución educativa. Anteriormente nos habían enviado un tanque de vinaza, que gustosamente el profesor Winter con mi persona le hemos esperado aquí, hemos estado con ellos apoyo donde han regado esta pista atlética. Hoy día nos están enviando lo que es la maquinaria pesada, lo que es su motoniveladora para el arreglo de nuestra pista atlética, donde se va a albergar acá el día 22 y 23, se va a desarrollar el evento del atletismo provincial en estos Juegos Escolares Nacionales 2018. Por segundo año consecutivo se tiene como sede al Colegio Casa Grande para la realización de estas actividades deportivas, donde participarán instituciones educativas de toda la provincia. El Departamento de Educación Física estamos desarrollando por segundo año consecutivo aquí en nuestro colegio Casa Grande, sí, a cargo del profesor Winter, el profesor Ricardo y el profesor Julio de los Santos, sí, con nuestro asesor este año que recae con la profesora Ibi, sí, el año pasado fue por la profesora Dujano. Y estamos desarrollando este evento, como le voy a decir, la etapa provincial de atletismo, que se va a dar y con gustosamente lo estamos recibiendo nosotros en el año 2018. El Departamento de Educación Física se prepara para realizar la final de atletismo, salto largo, lanzamiento de bala, entre otros. Sí, bueno, hoy, este año 2018, nos hemos programado el Departamento de Educación Física en desarrollar varias actividades. Hoy una de ellas, aquí se va a dar lo que es la, como le vamos a repetir, la final de prueba de pista de 2.000 metros y 3.000 metros, aquí en esta pista atlética que está que se realiza. Y lo que es la final es de 100 metros, 100 metros planos, 80 metros planos, que se va a realizar aquí en nuestra pista atlética. También, también, la prueba de campo, lo que va a ser el salto largo, lanzamiento de disco, lanzamiento de bala y lanzamiento de jabalina que se va a desarrollar el día miércoles 23 aquí en nuestro Colegio Casarán. Sí, están muy invitados la comunidad, de nuestra comunidad casaranina y de la provincia de Ascope, sí, y sobre todo a los directores para que envíen a sus atletas el día 22 y 23. El día 22 y 23 se va a desarrollar el atletismo categoría B y C, en nuestro Colegio Casarande. A 30 y 31 también, con la categoría A y 0, que se va a desarrollar acá en nuestro Colegio Casarande. Así es, invitamos a los padres que vengan con sus chicos y que, sobre todo, les den ese ánimo para que puedan participar en este desarrollo, este evento. Albergaremos a un promedio, más o menos, calculamos, de unos 1.200 atletas aquí en estas instalaciones, en diversas actividades, sí, y entre las cuatro categorías que estamos muy gustosos de recibirlos. Para finalizar, el profesor Julio de los Santos hizo extensiva su invitación para los días 22, 23, 30 y 31 de mayo, con el fin de alentar a los deportistas. ¡Gracias!